Esta es la iglesia donde, de los afligidos, de los quebrantados, y me dijo que sí. Y yo, qué bueno que llegué al lugar correcto. Esto no es un club social de los salvos solamente. Esto es un hospital de almas, gente quebrantada, gente que necesita un médico. Yo necesito un salvador. Yo sé las inclinaciones, lo torcido que son nuestros corazones, el mío. Por eso necesito mantener mi mirada fija en el Señor. Porque la carne es débil, hermano. El espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Aquí vemos en este evangelio una oportunidad más, una invitación más a Jesús a ir a cenar a casa de alguien. Y Jesús sabiendo la tensión, la hostilidad, el terreno negativo. Porque dice la Escritura que estaban espiándolo, escrupulosamente, asiduamente. Jesús no va a perder la oportunidad de ir a un lugar a enseñar la luz de Dios. Y no solamente va a enseñar, sino que también va a identificar errores de parte de estos individuos. Los que estaban leyendo en el leccionario se dieron cuenta que, lamentablemente, la Iglesia brinca del verso 1 al verso 7. Pero yo continué leyendo algo que sucedió en ese día, sábado, donde después de la sinagoga, acostumbraban ellos a reunirse para meditar en las Escrituras. Luego iban a casa de alguien a almorzar. Este era el día donde los fariseos se engalanaban con toda su ropa, su ropaje. Y ahí los vemos luchándose por los puestos de honor. Los hombres que se supone que tengan el depósito de la religión, que sean los más caritativos, que sean los más compasivos, están enredados en buscar las primeras posiciones, los lugares de honor, cuando hay un hombre en medio de ellos, hidrópico, que necesita ser sanado. Y en lugar de estar pendiente y atento a las necesidades de los que necesitan ser levantados, están enredados en los asuntos de la religión. ¡Jaleluya! Y nosotros no somos diferentes. A veces nos enredamos en los asuntos de la rúbrica, del legalismo, de la parte ritualística, que no tiene nada malo, pero no es la prioridad. ¿Sabe Dios cuántas semanas, a cuántas casas de fariseos había ido este hombre hidrópico, que estaba hinchado, estaba reteniendo líquido? Tengo un amigo padeciendo de esa situación. Y por más diuréticos que toma, eso acarrea un sinnúmero de síntomas y se va deteriorando la salud del individuo. Y aquellos hombres engalanados, con mucha pompa, hay que resuelva. Y Jesús tiene que hacer un alto. Él viene a enseñar, pero viene a identificar ese error. Y sana al individuo, lo despacha, le da la bendición y se va. Aquí estamos hablando sobre la humildad y la hospitalidad, que es el tema de este fin de semana. La semana pasada era la salvación, Jesús era la puerta angosta, ¿verdad? Había que esforzarse ahora, para no tener que estar luego tocando a la puerta, va a ir si nos dejan entrar. Pero está bregando Jesús con ese espíritu religioso, que se mete en nosotros. Y nos nubla la vista, se nos va la visión. De levantar al caído, lo decía el Salmo, qué lindo. Estamos en busca de los afligidos. Y Jesús tiene que darle una lección de humildad. Pero hay gente que quiere ser más humildes de lo que pueden ser. Hay gente que dice, no, porque yo soy humilde. Hermano, al decirlo te descualificaste. Eso no trabaja así. Quieren ser demasiado humildes, como un pastor jovencito, que llevaba como un mes en una iglesia nueva, y está predicando semana tras semana, bien entregado. Viene una viejita y le dice, ay, hermano, yo vengo a felicitarle, porque aunque yo no escucho nada de lo que usted predica, pero yo vengo bien devota, y me gozo en la presencia del Señor, en las alabanzas. Y el pastor así, muy humilde, le dice, yo, quizá usted no se esté perdiendo muchas cosas. Y la hermanita le dice, ay, eso mismo es lo que me dice toda la gente que viene aquí. No se está perdiendo mucho. Pero, hermano, aquí estamos volviendo a lidiar con el problema del corazón, buscando los primeros puestos. A mí me pasó, yo una vez estuve en un, compré una boleta para ir a ver a los Orlando Magic, en la arena vieja, en el Amway Arena. Y allá yo estaba en la sección donde a uno le sangra la nariz. Los tiquetes baratos, ¿verdad? Pero, a la medida que el partido siguió corriendo, ¿verdad? Después de la segunda mitad, después de la primera mitad, yo vi que los asientos de abajo del lower level, los asientos caros, se ocuparon dos o tres, y yo con un amigo dije, para allá es que vamos. Y los que tienen el saco, con su identificación, estaban como que hablando entre ellos, y nosotros vinimos y nos colamos ahí. Pero por el rabito del ojo, estos individuos nos, they spotted us. Y usted lo ve, que vienen así con... Y alguien dice, Excuse me, sir. Can I see your ticket? Oh, my God, no, por favor. Dice, porque esta sección es para la gente que hace más dinero que usted, para la gente que huele mejor que usted, que se viste mejor que usted, que hace más dinero que usted, así que déjeme ver su ticket. Él no me dijo eso, ¿verdad? Y cuando se da cuenta que nosotros no pertenecíamos a él, nos dijo, OK, you gotta go back to your seat. Habían como 14 mil personas mirando la vergüenza. We did the walk of shame, ahí. ¿Qué se imagina ahí? Y todo el mundo como que... Eso le pasa al que está buscando inflarse, al que está buscando enaltecerse, al que está buscando la vanagloria. Y yo me preguntaba, Jesús, tú que estás identificando todo este comportamiento, ¿de dónde viene eso? Y me transporté al Génesis, capítulo 3, verso 3, 4, el diálogo entre la mujer y la serpiente. Yo sé que no tenemos mucho tiempo. Pero en ese diálogo, la serpiente le dice, ¿es verdad que ustedes no pueden comer de estos árboles? Y la mujer le dice, no, no, no. No es cierto. No morirán. El diablo le dice, no, come todo lo que tú quieras. No es cierto, tú no morirás. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces serán como Dios. ¿Ves? El hombre quiso, el hombre y la mujer. Estoy diciendo, hombre, fue Eva. Fue Eva, pero Adán estaba ahí. Y en el momento que quisieron ser como Dios, Dios tuvo que poner las cosas en su lugar. Y fuimos humillados en nuestras propias transgresiones. O sea, lo que está diciendo Cristo aquí es, miren, yo, el Cristo de la gloria, el Cristo de la gloria, en 2 Corintios, capítulo 8, verso 9, mira qué lindo dice esto. Porque ya saben ustedes que nuestro Señor Jesucristo, en su bondad, siendo rico, se hizo pobre por causa de ustedes. Para que por su pobreza, ustedes se hicieran ricos. O sea, hermano, que el que estaba en lo más alto, vino hasta aquí, hasta la tierra, y no solamente aquí a la tierra, vino hasta lo más bajo de la tierra, de donde a mí me sacó, para llevar lo que estaba allá abajo, llevarlo allá arriba. ¡Aleluya! Así que, hermano, si tú estás aquí hoy, y te sientes abajo, ¡Gloria a Dios! Porque aquí la palabra me dice a mí que, la cena que el Señor nos prepara, y le está exhortando a este individuo, es para los ciegos, para los cojos, para los inválidos. Y a mí, yo me encontré con el Señor Jesús, cuando estaba lisiado, inválido, ciego, quebrantado. Pero muchas veces la gente viene a nosotros, quebrantada, y no queremos tocarnos, no lo queremos contaminar, con su impureza. Y deberíamos aprovechar ese momento, que el Señor está ahí, para extenderle la mano, y decirle, vente, siéntate a la mesa conmigo. Los jóvenes alrededor de nosotros, están sufriendo, están depresivos, tienen muchos traumas, y están lidiando, con un montón de cosas. Alejandro, tú pudieras identificar aquí, en la congregación, a alguien, algún adulto, algún siervo de Dios, que tú pudieras ir y decirle, hey, sir, can we sit down and talk? ¿Te sentirías tú, abiertamente, con confianza, de hablar con alguien aquí? No me tienes que contestar. Pero debería decir, sí, yo tengo por lo menos, 20 personas aquí, en la congregación, que yo sé que son personas, dispuestas, que no me van a juzgar, que me van a escuchar, que me van a ayudar, a sacarme de mi ceguera, que me van a levantar. Pues nosotros perdemos muchas oportunidades, para recibir, y dar estos banquetes, a los que lo necesitan. El reto para nosotros, en esta semana, por el resto de nuestra vida, es identificar a esas personas, lisiadas, ciegas, cojas, tullidas, personas que nosotros sabemos, que no nos van a poder, pagar de ninguna manera. Porque dice la Escritura, lo leímos, que serás bendecido. Y Jesús, ya no le estaba hablando, a la gente, al gentío, le estaba hablando, al que lo invitó. Y el Señor, te está hablando a ti, personalmente hoy. Pídele al Espíritu Santo, que te ayude a identificar, esas personas, que necesitan tu ayuda, que necesitan tu toque, que necesitan, una palabra de aliento, que los levante, y los saque, de las garras del enemigo. Ahí está la verdadera humildad. Porque Cristo, como dice Filipense, capítulo 2, dice Pablo, tengan la mente de Cristo, la actitud de Cristo, que no hizo, como el primer Adán, que vino de la tierra, el segundo Adán, vino del cielo. Y el segundo Adán, hizo esto. Aunque él existía, con el mismo ser de Dios, no se aferró, a su igualdad con él, sino que renunció, a lo que era suyo, y tomó por naturaleza, la naturaleza de un siervo, y un siervo, obediente, haciéndose como todos los hombres, y presentándose como un hombre cualquiera, se humilló, a sí mismo. Este es el kenosis de Jesús, se rebajó, se anonadó, haciéndose obediente, hasta la muerte, y una muerte, de cruz. Pero por eso, diga por eso, por eso, Dios, le dio el más alto honor, y el más excelente, de todos los nombres, para que ante ese nombre, concedido a Jesús, se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra, en los abismos, y que toda lengua confiese, que Jesucristo, es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Imitémoslo a Él, salgamos de aquí, con la mente de Cristo, buscando al afligido, buscando al lisiado, buscando al cojo, para levantarlo, y llevarlo, a los pies de la cruz, que es donde, emana toda sanación, toda unción, toda paz, todo destino, todo propósito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.